1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, un pasito pa'lante María ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!